hola hola amigas y amigos qué tal muy buenas tardes bueno pues estamos aquí hoy porque vamos a hacer una prueba normalmente para hacer lo que es las las circunferencias concéntricas haber visto que suelo utilizar esta regla de silicona que yo hice las perforaciones tanto en las medidas de un centímetro como las de medio vale pero una amiga está interesada en adquirir una de estas reglas vale y entonces pues tenemos la duda de que funcionará mejor si este tipo de regla de silicona o hacer una plantilla yo ahora lo he hecho en cartulina pero la plantilla y día en el material de plantilla en plástico rígido vale para ver cuál nos resulta más cómodo entonces yo he hallado el centro aquí tengo una superficie de 20 centímetros y hallado el centro ya veis que no está ni pintado ni pintado de negro ni nada estoy mirando a ver si este lado está bien vale entonces voy a hacer unas líneas con lapicero normal y corriente para ver qué resulta más cómodo si la regla o ésta o ésta o ésta guía de circunferencias que está marcado a cada medio centímetro los voy a poner bueno casi que mejor aquí sí voy a poner aquí en este agujerito mi chincheta yo ya he calculado el centro de la maderita y como sabéis que no tengo ninguna fuerza en las manos busco el martillito de bisutería voy a clavar la maderita y así esta mano ya la tengo libre vale a ver que quito esta plantilla entonces vamos a hacerlo con el lapicero yo lo puesto la superficie giratoria porque me va mejor pero lo podéis hacer dando la vuelta directamente entonces tener en cuenta eso que irá con plástico duro a la mira que bien que se ha quitado que irá con plástico duro que no irá con no ir ya no irá con cartulina porque la cartulina a base de introducir el lapicero pues se iría agrandando ahí ahí está venga todos vamos a hacer rayitas vamos a empezar por ejemplo desde esta marca vale vamos a colocar el lapicero en nuestra circunferencia y la hacemos en principio va estupendo ahora vamos a coger en el nuevo puntito a ver que os voy a ampliar para que veáis que voy introduciendo el lapicero en la marca siguiente y va estupendo la siguiente y así de esta forma voy a conseguir circunferencias concéntricas ahí se ha pegado a medio centímetro que no la queremos a medio pues lo hacemos a centímetro completo nos vamos saltando una rayita y ya está esto sería en función de las circunferencias que vosotras hoy vosotros queráis ir marcando entonces como ya como veis la perforación que he hecho en la referencia en la plantilla es buena no es ni grande ni pequeña perfectamente podemos introducir la punta de nuestro de nuestro marcador de lo que utilicemos para marcar yo sabéis que cuando trabajo con la base en negro o en color utilizó la el lápiz de tiza pero cuando utilizamos pues en un color claro o en madera pues podemos utilizar perfectamente de forma directa el lapicero lo que pasa es que luego tenemos que estar con la regla de borrar y por eso no me gusta mucho utilizar el lapicero normal porque el lapicero de tiza pues se borra perfectamente lo que pasa es que yo en este momento no tenía ninguno de color oscuro porque los que tengo son a mano y que ha pasado aquí que esto va tambaleando sea bueno la chincheta claro los que tengo de color oscuro son los solos a los blancos mira y hoy ha pasado se ha movido bueno venga no pasa nada me vengo aquí cojo esta rayita es que se está levantando la chincheta bueno pues sujeta la chincheta para que no se os vaya vale y vamos dando vueltas con la chincheta sujeta ahí ya habéis visto que de momento iba bien hasta que se me ha enganchado es ahora está recta así lo hacemos así nos coincide perfectamente y vamos a la siguiente y nos coincide perfectamente de acuerdo entonces como podéis comprobar las circunferencias las podemos hacer muy 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 bien simplemente con esta plantillita que he hecho de a 20 centímetros es de 20 pero al ser de 20 y hacer doble para acá y doble o sea doble en total porque son 20 para acá 20 para acá si ya para trabajar una superficie de 40 que queremos dos pues nada pues las pegamos aquí al borde y ya tenemos pues fijaros 80 centímetros de largo la grandísima y si no utilizamos esta que utilizamos la de silicona pues se hace exactamente lo mismo que le dice que una perforación en un extremo para tenerlo de referencia y como podéis ver las marcas van coincidiendo con las medidas a ver si lo apreciáis bien con las medidas de un centímetro y medio un centímetro y en el medio un centímetro o en él y en el medio aunque realmente siempre digo que no viene de un milímetro lo importante es ir teniendo las referencias porque esto no es algo súper matemático pues nada yo creo que va estupendo a ver qué otras propiedades tendría pues está como es flexible la podíamos amoldar perfectamente pues a ver si tengo por aquí un recipiente círculo así mira tenemos aquí una vela pues la podemos amoldar a nuestra vela para hacer líneas pero está también porque como será de plástico transparente también la podemos amoldar o sea que con ambas mira ves pondré pondríamos aquí ahora no voy a clavarla vale pondríamos la chincheta y podemos hacer circunferencias perfectamente con ambas es más fácil que creo yo que con esta que no con la otra a ver vamos a probar vamos a poner aquí mismo veis está como que es más complicado porque es más rígida en cambio esta que será flexible porque será un plástico pues mira podemos hacer muy bien muy bien unas circunferencias pequeñitas pequeñitas para trabajar aquí y nada más pues nada amiga mía yo creo que perfectamente podemos utilizar esta plantilla va muy bien además como llevará el plástico normal que lleva a las plantillas que es este material que sí semi transparente semi opaco podemos ver bien donde vamos trazando como podéis ver vale y nada es eso es de 3 centímetros de ancho y ya digo las marquitas llegan hasta 20 centímetros no es que la regla sea de 20 es que las marquitas llegan hasta 20 centímetros y nada ya sabéis otra poco a vuestra disposición igual que las plantillas tanto esta que os he mostrado como alguna más que tengo un trabajo ya empezado a ver si lo terminó también para poderos mostrar cómo lo he ido llevando a cabo como lo he hecho y a vuestra disposición están son súper económicas y aquellas personas interesadas pues podéis contactar conmigo a mi whatsapp mi teléfono es si llamáis fuera de españa perdón si escribís fuera de españa el más 34 y continúa con el número 6 18 54 17 77 vale pues venga espero que os guste la idea un beso grande 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 y un besazo hasta el próximo día